Paloma Franco y voy a interpretar a Kimberly. Mi nombre es Clariel Carrasco y voy a interpretar a Amba. Ok, ya. De una visión. Hola papi, qué buena que llamaste porque tú no sabes que me he quedado sin gas. No mi amor, lo que pasa es que yo tengo un hermanito que necesita una medicina muy cara. Ay mi amor, lo que pasa es que ese dinero yo tuve que gastarlo porque tú sabes que la pobre dejas está muriendo. Sí, está bien mi amor, pero oye mándame esa ayuda rapidito porque me da vergüenza. Te espero mi amor, chao. ¿Te gusta lo que ves? Todo está espectacular. ¿Tú puedes tener todo esto o más? Claro, por eso mamá está estudiando aquí. ¿En serio? Mi amor, pero ¿cómo tú has visto que a la gente le pagan por estudiar? La gente que tiene cuarto no estudia. Mija, pero no te pongas así. ¿Para dónde tú vas? Me voy. ¿Pero por qué? Ven acá, ven acá. Mírate. Tú eres muy linda y tienes un cuerpazo. ¿Y qué estás enseñando con eso? Nada mi amor, que le saque provecho a esa larga. Espérate, espérate, ¿para dónde tú vas? ¿Te vas? Claro que me voy. No, pero si te vas a ir, por lo menos, hazlo con estilo. Mira y aprende. Chequeate cómo es el meneo. ¿Te pasa algo? Es que la vida es muy corta como para hacer el juguete de alguien. Ay, mi amor, yo prefiero vender las largas y no vender cachavo. Ay, yo no. Dime, ¿qué bicho sabe que te picó, tío? Ningún bicho. Pero tú me vas a decir a mí que se siente bien, me se hace con un gordo asqueroso, coño. Mi mamá hace un huevo arrugado y sucio. Ay, mi amor. Olvídate de la mentira del amor. Mírate. ¿Cómo tú piensas dejar de ser pobre? Hola papi, qué bueno que llamas porque estoy sin gas. Claro, cariño, pero no tengo un hermano que está muy enfermo y necesito la medicina muy cara. Sí, tesoro, pero esa yo me la gasté con mi pobre vieja. Vamos, que tú sabes que se está muriendo. Sí, papi, lo que tú digas. Pero mándamelo a ir tan rápido, por favor, que tú sabes que me da vergüenza. Ok, despedida entonces, chao. ¿Tú puedes tener todo esto, o más? Claro, pero a veces mamá está estudiando todos los días. ¿Y lo segundo que acabo por estudiar? ¿Tú has visto que hay gente que tiene cuánto trabaja? Estudia. Espérate, espérate, espérate. Eres muy linda. Tienes un cuerpo. ¿Y qué tú me quieres decir? ¿Te piensas que aprovechas al año, mija? Espérate, espérate, espérate. Si te vas, al menos hazlo con altura. Chequea cómo es que se ve. Una, dos, ocho, ocho, ocho. Así, mi hija. ¡Suscríbete al canal!